Con desidia porque a pesar de los últimos feriados, esta vez la gente no respondió y sacó la basura. Más allá que estuvo avisada que no tenía que sacar, el vecino sacó basura y volvemos, retrocedimos de vuelta a lo de hace 6, 7 meses atrás. Cuando veníamos contentos porque los últimos feriados largos, la gente o el turismo rescataba uno de los puntos más importantes, la limpieza y el ordenamiento de la ciudad. Otra vez volvemos con los vecinos de vuelta a que sacó la basura hoy. ¿Sacaron en esquinas o en la puerta de su propia casa? Esquina, puerta de su casa, en oficinas nacionales o en organismos oficiales también de la provincia. ¿Fueron formando mini basurales en este sentido? Mini basurales en el sentido que los perros, algunos perros que andaban rompiendo, nosotros así mismo siempre hemos venido trabajando con la guardia, pero hoy tuvimos que reforzarlo, tuvimos que llamar a más gente para reforzar. Sacamos a trabajar contenedores y las máquinas, casi todo el plantel de servicio automotor. ¿Doble trabajo para ustedes en este sentido? Sí, doble trabajo y un gasto más para la municipalidad o para los mismos vecinos que no respetaron, no sé por qué. Y ahora, con respeto a esto, la semana que viene tenemos dos feriados largos, o fin de semana largo. Le vamos a pedir colaboración de vuelta al vecino porque habíamos revertido que el turismo venía o el turista decía que estábamos limpios. Y de vuelta a volver un paso para atrás, que no veo la significancia.